Amigos, continuando de la histórica pista del hipóromo, la rincónada, nos acompaña nuestro querido amigo José Francisco D'Angelo. José Francisco, nuevamente en una gran campaña, prometiendo mucho, sobre todo en la temporada clásica. Para este sábado, que es cuando nos concedió la entrevista, va a presentar a Don Madrid en la segunda, comenzando sus compromisos de este día. Buenos días, José Francisco, y gracias. Buenos días, siempre gracias por la invitación. Hoy día estamos arrancando con el ejemplar Don Madrid, un callo que reaparece, un callo que posee calidad, lamentablemente no ha podido desempeñarse más debido a las lesiones. Viene bastante bien, único rival la reaparecía, lo marcaré entre los tres primeros. Luego el ejemplar Bum, un caballo que no tome en cuenta su última, si hizo algunos cambios, se le agregó el voz al lenguero, anda bastante bien y estará decidiendo. Y el último compromiso de las no valias es el ejemplar Guacu, que va a un baile de etiqueta, una carrera bastante pareja. Él es un caballo para distancias largas, las carreras no se han podido hacer, por eso lo inscribo en este tiro. De todo salir bien, estará haciendo buena carrera. En las válidas tenemos dos compromisos, el caballo Huracán Leo, un caballo que reaparece, anda en el aire, viene a ganar conmigo. Pienso que no tendrá problemas para imponerse en este reclamo. Y en la sexta balea la yegua Black Mammu, una yegua que reaparece también, anda bastante bien. Me gusta para cerrar la sexta balea el día sábado. Bien José Francisco, muchas gracias por esta nueva colaboración, que sigan los éxitos, sobre todo mañana, en ese gran compromiso con el caballo Rufios. Anda de verdad bastante bien, pienso que Dios mediante estaremos tomándonos la foto en el pago de ganadores. Bien, que así sea José Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes y lo mejor siempre. Bien amigos, con esta información vamos a regresar con nuestros compañeros. Gracias. Gracias.